La presente jornada, el embalse de una famosa represa ubicada en el occidente del país se tornó de un color completamente extraño, lo que alarmó a las comunidades vecinas. Sí, es muy raro ver eso porque es primera vez que se mira por acá. Totalmente sorprendidos, así dejó a los pobladores aledaños a la represa de la hidroeléctrica Santa María de Jesús en Quetzaltenango. Un fenómeno natural que los hizo recordar a una de las siete plagas de Egipto descritas en el Antiguo Testamento. De manera sorpresiva, la madrugada de este 14 de octubre, el embalse de la hidroeléctrica mostró un comportamiento extraño. El agua se puso de color rojo. Al principio, vecinos indicaron que posiblemente se trataba de pintura que alguien hubiera arrojado por los drenajes, pero la misma no tendría la capacidad de permanecer en el agua durante varias horas, ni teñir la gran dimensión del embalse. Por lo que los vecinos del lugar concluyeron que posiblemente este comportamiento sea el resultado de una bacteria. Pues la verdad no se sabe qué es lo que ha pasado porque no pueden ser químicos para la cantidad de agua que es. No creo, ¿ah? Pues fíjense que los vecinos están ahí, como que es un misterio que ha pasado porque nunca se había visto eso. Pero en esta ocasión se está viendo que ha cambiado el color del agua. Las autoridades del Ministerio de Ambiente fueron notificadas sobre este fenómeno que mostró el agua de la represa. En el trayecto del río Zamalá se pudo observar que el mismo tenía su color normal, pero al llegar a la represa era cuando el agua tomaba el color rojizo. Al cierre de la edición, el embalse mantenía el mismo color. Funcionarios del Ministerio de Ambiente destacados en Quetzaltenango investigan por qué el agua que contiene la represa del río Zamalá en Quetzaltenango adquirió un color rojo. El río Zamalá nace en la parte alta de las montañas entre Quetzaltenango y Totonicapán. Atraviesa todos los municipios de la región, cruzando por Retaluleu y Xuchitepeques hasta finalmente desembocar en el Océano Pacífico. Sin embargo, en la actualidad, la contaminación en este río ha lanzado mayor alerta para los pobladores, pues sus aguas recorren el caudal con color rojizo, lo que aseguran nunca había ocurrido. Estamos haciendo el motoreo aguas arriba, porque creemos que tendría que estar en uno de esos puntos de conexión, ya sea de Cantel o de Sunil, y el punto donde se dio el vertido de este color rojizo. Por el momento podemos decir que afecta lo que es la calidad del agua del río, aunque también hay que reconocer que el río Zamalá, al igual que muchos ríos de Guatemala, está contaminado. Entonces, habría que hacer alguna toma de muestras y todo, para luego acceder a su laboratorio, para determinar, principalmente, si es factible determinar cuál es una sustancia y el nombre de la misma. De ser así, tomarán las acciones correspondientes. Buenas noches, y sobre el mismo tema, los ambientalistas consideran que el cambio de color en el embalse podría obedecer a algún tipo de, según dicen ellos, contaminación provocada por la industria. Muchas contaminaciones existen en todo el país, ¿verdad?, porque sabemos que hay una deficiencia en la gestión del manejo de las aguas residuales. Entonces, no hay plantas de tratamiento y creemos que puede ser de alguna industria cercana que no ha tenido control específico de su operación industrial. Hay muchas normativas existentes, pero que no hay capacidad institucional para poder monitorear cada una de esas actividades. Hay muchas normativas existen en la gestión del manejo de las aguas residuales.